La cantante Javiera Mena regresa a España, aunque en esta ocasión marcando otra era. Su nuevo disco repleto de canciones de pop digital muestran su pasión absoluta por la música que, según ella, está tan metida en su vida que hasta sueña con las letras. Compongo durmiendo, sueño con canciones, me despierto, tarareando canciones, sueño con bandas, con festivales. Es como un trabajo pasión a la vez que te hace no dejar de trabajar nunca, ni sábado ni domingo. Entonces se convierte como en todo. Y es muy bonito y es muy llenador y también es un agotamiento. Yo creo que pareció el que puede tener como un deportista de élite. Yo creo que te lleva hasta 24 horas todo el tiempo metido ahí y te da mucha, mucha energía también. Una buena energía que se verá reflejada en la gira que inicia nuestro país, donde ha resaltado como novedad la gran puesta en escena futurista con abundantes rayos láser y mucho más baile marcado por las bases y efectos de sonido que la propia chilena controlará. Los monto en vivo y mezclo las canciones, entonces soy muy de BPM y me llama mucho la atención todo lo que rodea los BPM, qué te dice cada BPM. Y si bien mis discos anteriores tienen BPM, no sé, de canciones para bailar, pero de 110 y en este 129, incluso 135, que es como ya casi happy hardcore, como le dicen aquí sonido, metralla. Yo me he ido más por la danza, que es precioso también, no es fácil de montar, pero es por el lado que estoy más cómoda llevando mis live sets. Teniendo en cuenta su obsesión musical, no resulta extraño que admita que tiene miles de referentes en los que ha inspirado parte de sus canciones, aunque en todas ellas con su toque personal. Desde ya Michelle Yarré, un antiguo ahí de los 70 que es un maestro, hasta los bailes de Rafaela Carrasta, las coreografías que de repente hace su Jan Stevens. Nos hemos referenciado mucho para crear este espectáculo que hicimos con Tuchem Benet, una catalana ahí que hemos estado ensayando muchísimo con las chicas y creando algo diferente y nuevo. El pistoletazo de salida de sus conciertos, que será el próximo sábado, lo da en el Festival de Sagunto de la Costa Valenciana. El tour por las ciudades españolas continuará el próximo 9 de abril en la sala 8 y medio de la capital y regresará al Mediterráneo para dar un concierto en Barcelona el día 15 del mismo mes. También se le podrá ver en julio en el Festival La Mar de Músicas, que se celebra todos los años en Cartagena.